12 aniversario de la Revolución Mexicana, el cual en este momento damos inicio a nuestro acto civil. Como primer número tenemos el himno nacional mexicano, es la manifestación de la belleza, de la realidad, es la más alta expresión del hombre a su patria en la lucha por la libertad. Es un monumento hecho de palabras, se le debe cantar mucho, pero nadie lo debe profanar y para dirigirlo viene ante ustedes la educadora comunitaria de acompañamiento, la maestra Elizabeth Cantúpol-Mincarpo, para lo cual pido a todos nos paremos de pie para el himno nacional. Gracias. ¡Gracias! 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 Bandera de México, que cubres nuestro cielo de ilusiones, de esperanzas por construir un mejor país el día de mañana. Queremos honrarte ahora con nuestra presencia. Vamos a curar ante nuestra bandera el respeto y amor que sentimos por ella. Para lo cual se presenta ante nosotros el educador comunitario de acompañamiento, profesor José Santiago González López. Banderas de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad, de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente. Firmes ya. Banderas de México, guía de victoria, en la guerra, en el trabajo y en la paz. Reina de todos los pendones, lienzo vivo de sublimes pensamientos, símbolo mensajero de libertad, paz, aspiraciones y anhelos. Compañera de gestas heroicas que construyeron el país que ahora somos, te rendimos los honores que mereces y te despedimos hacia tu lugar de resguardo. La canción, la carabía, los hones y chilenas, el mezcal y sus aromas, su gente alegre y hospitalaria, son algunas distinciones del pueblo guerrerense. Su canto es un canto que embellece el oído y alegra el corazón. Llega ante nosotros, la educadora comunitaria de acompañamiento, la maestra Antonina Agustín Rufino, quien viene a dirigirnos el himno al guerrero. Buenos días a todos en público general, vamos a entonar el himno al guerrero después del tercer tiempo del compás. Uno, dos, tres, patriotas, surrianos, gozosos cantar, un himno al guerrero caudillo y mortal, que allá en las montañas luchando te das. A México esclavo le dio libertad, así celebremos el día que nació, el bravo es urgente que patria nos dio, con fuego arranquemos el dulce laúd, carencias expresas, amor, gratitud, patriotas, surrianos, gozosos cantar, un himno al guerrero caudillo y mortal, que allá en las montañas luchando te das. A México esclavo le dio libertad, le dio libertad, le dio libertad. Damos inicio con la gente de la interésolada. En primera toma tenemos los profesionales de la interésolada. Damos en la ¡Gracias! 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 Como típico guerrerense dicen que la música la traemos por dentro Nuevamente otro cuadro revolucionario El grito de las victorias ¡Viva Zapata! ¡Viva Madero! Nos hacen mención nuevamente de nuestros héroes ¡Viva Nuevo Madero! ¡Viva! 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 Tornado el deporte ráfago y el voleibol Haciendo el deporte un medio de recreación para un ser humano. Haciendo el deporte un medio de recreación para un ser humano. El próximo chicharito cantes. 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 El próximo chicharito. El próximo chicharito cantes. El próximo chicharito cantes. El próximo chicharito cantes. El próximo chicharito. El próximo chicharito cantes. El próximo chicharito cantes.